¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo como persona del club quiero absorber toda la experiencia de él. ¿Te pidió él o los dirigentes? Fue de las dos. Yo lo tuve como jugador y cuando él se enteró no dudó en ningún momento de decirme dame su apoyo. Y bueno, eso es lo que me hace sentir cómodo y cualquier persona que te da la posibilidad y te da la confianza yo creo que se siente útil. Mucha suerte, Totti. Muchas, muchas gracias a usted y bueno, quiero mandar un saludo a los compañeros que tengo también como acá, que son seguidores también de gimnasia que lo llevan adentro. Y bueno, yo estoy uno de la camada de ellos y bueno, saludar de esta manera que estamos representados por un jugador que llegó a la... Ya que estamos ahí para terminar, hablemos un poquito de la fundación, cómo marcha la fundación porque el otro día inauguraron una escuelita en solidaridad y están trabajando, se están moviendo, se están haciendo cosas. Yo quiero agradecer también al gobierno de parte, estamos en la fundación, estamos con 500 chicos de la zona y bueno, la parte muy humilde que tiene la parte de solidaridad, pero bueno, con la experiencia que tienen todos los muchachos que están ahí, estamos trabajando en la contención y aparte el aspecto deportivo, conteniendo 500 chicos que son una barrera muy grande. ¿Se puede armar un club después ahí en esa zona? Dios quiera, Dios quiera, nosotros estamos también abocados ahora a la fiesta del Día del Niño, bueno, Dios quiere que regresemos para esa época, o si no estoy, bueno, igual los muchachos ya están organizados para hacer el evento que es muy trascendental para ellos. ¿Están por hacer una fiesta para los chicos en Londres? Sí, ahí en Vimo Barrio, en Solidaridad, estamos por hacer para el Día del Niño y bueno, Dios quiere que nos ayuden muchas personas. Muchas gracias, Tati. No, muchas gracias.